hola gracias por estar en un nuevo vídeo de tecno info rd el día de hoy vamos a hablar de los nuevos oppo renault ace 2 oppo es uno de los fabricantes chinos que más ha avanzado en los últimos años después de haber actualizado con éxito la serie oppo find x2 y x2 pro la firma china ahora está cambiando su enfoque gradualmente ya se han visto informes sobre un nuevo oppo reno 5 que será lanzado en el mes de mayo y que viene a competir en su gama con otros que ya están en el mercado hace algún tiempo ahora un nuevo render filtrado confirma que la empresa también está trabajando con el oppo reno ace 2 el cual contará con una matriz de cuatro cámaras en formato circular en su parte trasera el render también nos da una buena idea de la pantalla sin píxeles del smartphone sin embargo no hay una pantalla de cascada en cambio tenemos una pantalla plana con un orificio para la cámara se espera que esta pantalla sea de tecnología amoled e incluya el lector de huella dactilar dentro de la pantalla y que la misma tenga un tamaño de 6.5 pulgadas el reno ace 2 contará con el procesador cual con snack dragon 865 con 12 gb de memoria ram y 256 gb de almacenamiento interno otro rumor sugiere que tendrá una batería de 4000 miliamperes ahora que es un poco pequeña para lo que tenemos en la gama alta de hoy día pero a pesar de no tener una batería de gran capacidad la misma tendrá una supercarga rápida de 65 watts y también admitirá una carga inalámbrica de 40 watts que es simplemente increíble hasta ahora estas son las especificaciones que se han filtrado y que dejan buenas expectativas para este nuevo opus reno ace 2 mi gente hasta aquí este vídeo del día de hoy espero que haya sido de tu agrado si es así no olvides darle like y compartirlo en tus redes sociales les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales que son facebook twitter e instagram como tecno info rd y que se suscriban a nuestro canal de youtube y activen la campanita para las notificaciones para mí fue un placer estar con todos ustedes yo soy moisés aldívar para tecno info rd hasta la próxima